Para los participantes, por favor, ir acercándoos todos al arco, preparados, listos, ya, ánimo corredores. Al ver dejar el cross pues es una enorme satisfacción. Castellsedares es un pueblo que tradicionalmente pues realiza muchas pruebas deportivas, tenemos mucha población que practica deporte y acoger la prueba de la comarca pues bueno, es un orgullo. Además, bueno, pues se nos va a llenar el pueblo de personas que van a conocer nuestros rincones pues más turísticos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues siempre es un orgullo. Y bueno, sobre todo pues destacar también la gran participación de escolares y sobre todo la gran participación de escolares de Castellsedares, que bueno, que está muy bien, que bueno, ya que se hacen las cosas en los pueblos, pues sobre todo los chavales y la gente y los adultos también, pues impliquen, ¿no? ¿Qué se impone en esta edición del cor de la comarca del Bajo Aragón? ¿Preparados, preparadas, listos, ya? Bueno, venga. Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video